El yaqui reveló las razones por las que dejó a su ex, quería aprovecharse de mi fama. El cantante mexicano Luis Alfonso Partida, mejor conocido como el yaqui, causó revuelo esto tras romper el silencio por primera vez sobre su pasada relación con Nicole Pinilla, a la que dio término en el pasado mes de mayo. Y es que cabe recordar que a finales del año pasado el intérprete de Déjalo Así hizo oficial su relación con Nicole Pinilla, pues a través de Instagram la pareja compartió el momento exacto en el que se hicieron novios. Pero no fue todo miel sobre hojuelas, puesto que dicha relación no duró mucho, ya que a los pocos meses Nicole Pinilla anunció que por cuestiones personales habían tomado la decisión de separarse. Como era de esperarse, dicha noticia causó revuelo en redes, por el hecho de que miles de seguidores de la ahora expareja aseguran que la mediática ruptura los tomó por sorpresa, puesto que ambos se dejaron ver más enamorados. ¿Cómo fue que el yaqui decidió revelar las razones por las que cortó con Nicole Pinilla? Cabe mencionar que lo que más llamó la atención fue que a pesar de que el yaqui había decidido no hablar sobre su ruptura, fue en el minuto que cambió mi destino en donde junto a Gustavo Adolfo Infante reveló las razones por las que le dio fin a su relación. Y es que al ser cuestionado por Gustavo Adolfo sobre las razones de su separación, el ex integrante de Banda El Recodo aseguró que Nicole Pinilla quiso aprovecharse de todo por lo que él había trabajado. He trabajado tanto también que pues no creo que sea onda venir y trabajar tanto para que alguien más venga y aproveche lo que tú has hecho y no se porte bien. El intérprete de Nomás Este Rey dejó boquiabierto a más de uno, ya que dejó en claro que es muy diferente un artista y un influencer, por lo que demostró que ha tenido que trabajar por todo lo que ahora tiene, como para que venga alguien a querérselo quitar. Hay una cosa muy diferente, tener esa influencia y ser un artista, un artista que tiene ya 17, casi 18 años de carrera trabajando. Haberme ganado todo lo que me he ganado hasta el día de hoy, a venir a que ser pro influencer creas que mereces las perlas de la luna. ¿Cómo fue que se dio a conocer la ruptura de El Yaqui y Nicole Pinilla? Cabe destacar que la ruptura de esta tan querida pareja del regional se dio a conocer por la mismísima Nicole Pinilla. Y es que la guapa influencer compartió en sus historias de Instagram un mensaje aclarando que ya no se encuentra con el cantante. Mi relación con Luis Alfonso finalizó el martes 17 de mayo, es decir, hace varias semanas atrás y sí, yo sé que no ha pasado mucho tiempo de nuestra ruptura, pero lo que él haya decidido hacer durante ese tiempo sin hablarnos es su problema porque ya no éramos una pareja como tal. ¡Declaró la joven modelo! Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx